He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Ahí le va viejo Los populares del llano Pero que tanto es tantito Una toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad De mendigar amistades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos Menos que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo